París, guión la actriz Pamela Anderson se enjauló hoy en la Plaza de la República de París, en un acto para apoyar el lanzamiento de una iniciativa ciudadana europea por parte de 130 ONG en contra de la cría de animales en jaulas. La campaña por una nueva era sin jaulas denuncia que 370 millones de animales en Europa, 90 millones de ellos en Francia, son criados en jaulas, según cifras de la organización animalista CIUF. ONG. ¿Luis Miguel y Diego Boneta trabajarán juntos en proyecto secreto? Si la iniciativa consigue sumar un millón de firmas en un año en al menos siete países de la UE, la Comisión Europea deberá posicionarse oficialmente acerca de este modo de crianza, del cual las organizaciones denuncian sistemáticamente su crueldad. 5. Sin embargo, sea cual sea la postura de la UE, sus instituciones no estarán obligadas a impulsar medidas legislativas. 6. Para llegar al número de apoyos necesarios la organización ha puesto a disposición de la ciudadanía una página web y un formulario descargable. ONG. Paola Rojas habla sobre su divorcio luego del escándalo consague según el Eurobarómetro de 2016, un 89% de los ciudadanos encuestados se mostraron favorables a una legislación europea que garantizase el bienestar de los animales criados con fines comerciales. ONG. Iamen. IAM. Iamen. Iamen. Iamen.